Esta va a ser la frase que más van a decir, pero sobre todo que más van a desear escuchar, ¿no? Todo lo que quiero eres tú, porque pues bueno, es innegable esto de que la San Valentín época furia está aquí. Ay, que todo gira en torno a ese tema. Levanten la mano. A ver, vamos a empezar con esto. Levanten la mano, por favor, levanten la mano a través de WhatsApp. Todos aquellos los que, ok, vamos a hacerlo el día de hoy, de todos haters, ¿no? Levanten la mano todos aquellos que no les encanta esta situación de San Valentín, ¿no? Todo está girando en nuestro entorno en función del día de San Valentín, del día de los enamorados, de si tengo pareja, de con quién lo voy a pasar, de qué es lo que vamos a hacer, de cuáles son los planes, de dónde está el regalo, qué es lo que le voy a regalar, qué es lo que le voy a comprar, ¿no? Bueno, entonces, hoy queremos platicar acerca de esas otras celebraciones que también suceden el día de hoy. Hoy, bueno, empecemos por lo numérico. Hoy es martes 13. Muchas gracias, Amanecer, muchas gracias por la solidaridad. Aquí Amanecer está diciendo que tampoco le gusta esta cura de los 14 de febrero. Muy bien, muy bien. Ya tenemos a otro. Muy bien, ya somos dos. Bueno, y conmigo ya somos tres. Sí, sí, levanten la mano, levanten la mano. ¿Cuántos de todos ustedes no disfrutamos el 14 de febrero? Por favor. Oye, este, hoy es martes 13. Martes 13, ¿qué dicen? Ni te casas ni te embarques. No, los martes, ¿verdad? Martes ni te casas ni te embarques. Martes, pero aparte es 13. Es día de mala suerte. ¿Qué planeas hacer en tus martes 13? ¿Tú crees en esto? Mándame un mensaje y dime si crees en esto. Fíjate, es una situación interesante, ¿no? Es una situación bastante interesante porque hay quienes dicen que el 13 es de mala suerte y hay quienes dicen que el 13 es de buena suerte. De verdad es que, ¿sabías que hay edificios donde no hay piso 13? ¿No? Donde se brinca en el piso 13. Qué chistoso, ¿no? Y hay personas que la verdad es que sí creen mucho que el 13 no es de buena suerte. ¿Tú crees o no crees en esto? Porque hoy es martes 13. ¿Cuál es la cura? Que no debes de pasar por debajo de una escalera y no tienes que ver un gato negro, ¿no? No debes de abrir un paraguas. Bueno, el día de hoy básicamente no tienes que hacer no sé cuántas cosas. Yo lo que te invito es que te quedes aquí en Íntimamente con Roberta y que te unas a nosotros. Ya vamos cuatro, los que no, no queremos el 14 de febrero. También te invito a que te unas a nuestro Facebook Live y a nuestro Periscope donde están diciendo que tampoco creen en el 13 de febrero. Me están hablando bonito de mi cabello y que tampoco les gusta el San Valentín. Entonces, estamos aquí recibiendo tus comentarios. Pero fíjate que no solamente se celebra este día de mala suerte. Ah, mira, aquí nos dice que el 13 es de buena suerte. ¿Qué crees que también sucede el día de hoy? Hoy, ¡ay, me encanta! Dice, yo creo que el 14 debería de ser movido al 15 por aquello de la quincena. Mi vida, yo creo que tú y toda la gente, o sea, es que, oye, fíjate, es que no había pensado yo eso. Pues claro, venimos de la cuesta de enero, ¿no? Y aparte es a finales de quincena, ¡qué fuerte! O sea, básicamente es que tienes que ahorrar desde la primera, desde el primer día de febrero. Tienes toda la razón, ¿no? Y aparte luego está cañón, ¿no? Porque el puente de febrero, los primeros días de febrero, claro que te quieres ir a gastar. No, 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 qué dificultad económica. ¿Sabes qué? Ese son el tipo de cosas que es muy chido no ser hombre. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Ese tipo de cosas no nos toca complicarnos a nosotras. ¡Qué triste, ¿verdad? Bueno, ya ven, alguna situación de ventaja tendremos que tener las mujeres en una sociedad machista. Pero sí, ¿eh? Yo no había pensado en eso. Mira, me dicen, el motel cuesta $450, los condones $80 y la botella $300. Échale cuentas. $750, $800, no, espérate. Pero, ¿y la botella, mi vida? Oye, pues no nos puedes llevar nada más a pistear. O sea, también tiene que ver como una cenita o algo por el estilo. Deja tú. ¿Y las flores? ¿Dónde están las flores? Oye, no, no, no. Hay muchas cosas que hay que incluir. A ver, vamos viendo, vamos viendo. Yo sí quisiera hacer cuentas de esto. Bueno, no sé si quiero hacer las cuentas hoy. Vamos a hacer las cuentas mañana, ¿no? Vamos anotando. Le dicen, este... A ver, nos están diciendo. La cena, unos $400 más las flores $300. Estoy en un dilema. No sé qué regalarles a dos casadas y una soltera para este 14 de febrero. Precisamente es que eso queremos platicar el día de hoy. ¿Qué crees que es el día de hoy? Por favor, Walter. Ve preparando el redomble de tambores para yo decirles qué día es hoy. A lo mejor mientras los preparas también quiero el fondo del día de hoy. Oh, ¿se dan cuenta? Por eso no soy lesbiana. Las mujeres todo lo quieren. Todo lo quieren. Este... Mira, dice alguien que tenemos que aprovechar el 14 de febrero porque el resto del año no nos pelan. Creo que a veces eso es cierto. No todos los hombres. No todos los hombres. Pues bueno, es que también el día de hoy, que es... Ah, ya. ¿Ya lo tenemos? El 13 de febrero es nada más y nada menos que el día de los amantes. Así es. Hoy, hoy es el día para celebrar, para salir, para cuchiplanchar, porque no podemos decir para coger con tu amante. Hoy, hoy es el día. Claro, pues es que sí, es que pues mañana tienes que pasarlo con la pareja, ¿no? Digo, es que si no, la verdad te va muy mal. En aquel caso que podríamos decir que te descubren o antes. Pues bueno, quién sabe, no capaz de que lo tienen. Entonces, bueno, el día de hoy es el día, diríamos, es el día oficial, donde todo mundo va y pasa lista con aquella otra persona que no es la oficial, ¿no? Entonces, por acá me dicen que no tienen amante. Bueno, a lo mejor a aquel amigo con derecho, pues hoy es el día de salir. Y claro, está esa situación, ¿no? Que llegan bien drenados al 14 de febrero. Sí, eso puede llegar a suceder, ¿no? Pero fíjate que hoy es el día de los amantes. Fíjate, nos siguen insistiendo en esto de que llega seco. Deja tú, yo la verdad es que no me preocuparía tanto por si están secos o no, porque bueno, afortunadamente los hombres tienen la capacidad de seguir generando, ¿no? El líquido. Pero, ¿sabes qué? Lo que sí me preocuparía es como qué tantas ganas tienen, ¿no? No sé, como esa situación de ella, ¿sabes? Pues sí, digo, evidentemente seguro es que no debe ser la primera vez que estás con ella o con tu amante. Pero al día siguiente, pues acabas de estar con alguien más. ¿Qué tantos son las comparaciones, no? También nos dicen acá bien drenados de dinero. Ah, claro. No, no, no. A ver, vamos haciendo una rápida encuesta. Hombres, hombres, por favor. Bueno, también mujeres, díganme. La neta. Hoy, hoy no les voy a balconear, ¿ok? Hoy me voy a portar bonita, niña bonita, no voy a decir su nombre. Quiero que me digan en quién gasta más regalo, en quién gastan más en los regalos, en la cena, en el preparativo y todo. Sean honestos en la oficial o en la novedad. Entiéndase, la esposa o la novia o la otra con la que andan. Díganme en quién. Bueno, la verdad es que no creo que sea lo mismo cuando ya están casados y tienen al amante a cuando tienen la novia y tienen la no oficial, ¿no? Porque a lo mejor ahí sí creo que gasten más en la novia. Vamos a ponerlo en término de la esposa y la amante. ¿A quién gastan más? Acá en Periscope ya nos están diciendo que en la no oficial. Quiero tu comentario, no voy a balconear, solamente ya saben que me encanta hacer estadística. Entonces, es hoy el día de hoy. Estamos en estadísticas. ¿Cuántos no son felices? Como que mañana sea 14 de febrero. Pero, ¿cuántos? Díganme, ¿con quién gastan más? ¿Con él o la oficial? O con ese juguetito que nos está entreteniendo la vida. Mientras tanto, te diré, el lugar de la semana. El lugar de la semana es en un bar. Vivimos en una ciudad a la que, pues, si a alguno le faltan, son bares, discotecas y algunos otros lugares de esparcimiento nocturno. Entonces, el lugar de esta semana será un bar. Tiene esa parte el perfecto pretexto de que es esta semana en la que todo lo que tiene que ver con amor, con pasión, se permite y se busca. Ahora, ¿tocará a ustedes decidir hasta dónde quieren llegar? A lo mejor puede ser solamente el coquetear, el empezar a calentarse, quizá el tocarse. Bueno, ¿por qué no? Hasta Luis Miguel lo dice debajo de la mesa. Pero si de plano las copas y el calor no les permite esperarse hasta llegar a casa, pues, bueno, ¿qué tal buscar un escondite para desahogar? Desahogar esa pasión. Y, bueno, te sugerimos tener precaución en que nadie los vea o los llegue a agravar. Cuidado con la ingesta de alcohol, pero también recuerda que hay lugares que tienen cámaras de vigilancia. Entonces, asegúrate de tener el mayor nivel de seguridad en torno a tu privacidad. También del respeto a las otras personas que están en el lugar, pero claro, de divertirte, de sugerir y de iniciar aquello que después seguro buscarás terminar. El lugar de la semana es en un bar. ¿Tenemos respuesta en Facebook? Eh, Cagliostro, oye, está, está padre el comentario que dijiste de la manta, pero las voy a dejar de pagar. ¿Eh? Sí. Este, a ver si no se me olvida decir el comentario. ¿Saben qué es lo que pasa con Periscope? Que se me dan muy rápido los comentarios. Entonces, tengo uno pendiente que leer de lo de que hay que pagar hoy, el llegar tarde hoy. Hola, Facebook. Hola, Periscope. Eh, mándenos sus comentarios. Estoy haciendo varias preguntas de curiosidad, morbosidad. Este, si no me las quieren contestar aquí para no balconearse, acuérdense que tienen nuestro WhatsApp, que es el, para todos los que no están en México, es el, más 52, 6, 6, 4, 1, 2, 3, es, 6, 6, 9, 6, 9, 6, 9. Ese es el, ese es el, teléfono de nuestro WhatsApp, ahí nos pueden escribir. No voy a decir su nombre. Nada más platíquenos